No se asuste, es un nuevo programa. No es cierto, es una realidad. Qué interesante, ¿verdad? Tampoco somos actores que estamos representando un teledrama de terror. No, pero... Esta es nuestra verdadera apariencia. Somos habitantes del planeta que vosotros llamáis Marte. Hemos perdido totalmente el control de las televisiones. Viviéndonos en nuestro adelanto científico que supera el de vosotros en más de cinco siglos terrestres, hemos interceptado todas las televisiones del mundo. Vuestros radares, de los que estáis tan orgullosos, son impotentes para detectar nuestra llegada a la Tierra. Pero vosotros los terrestres, en lugar de utilizar vuestros adelantos científicos en provecho de la humanidad, los empleáis para vuestra propia destrucción. Mientras luchabais con armas elementales, vosotros serais las únicas víctimas de vuestra ambición y egoísmo. Pero por el desentimiento de la energía nuclear, y debido a vuestros locos experimentos con la bomba cómica, estáis a punto de transformar nuestros sistemas planetarios. Pero antes de que eso suceda, queremos advertiros que estamos dispuestos a desintegrar a todos los habitantes del planeta Tierra. Y conocedores del carácter de los terrícolas, sabemos de antemano que vais a dudar de vuestro mensaje, y que no tomaréis en serio vuestra advertencia. Por lo tanto... ¡No quiero más! Pues poseemos armas con una potencia siempre superior a las vuestras. He aquí nuestra pertencia. Todos los gobiernos de la Tierra deberán aceptar el desastre total. Eliminarán su interés, unificarán su idioma, y establecerán un gobierno mundial que, en sus diferencias de razas o de creos, comente la fraternidad entre los terrícolas, renunciando para siempre a las ganas. De otra manera, nos veremos en la necesidad de amigilar. Nuestro cerebro electrónico planetario indica que los terrícolas no han tomado muy en serio nuestras advertencias. Ellos están convencidos que nuestra aparición en sus pantallas de televisión solo fue una comedia. Descenderemos en una región boscosa. En cuanto lo hagamos, tú saldrás de la nave y localizarás un lugar público. Y déjate ver por los terrícolas. Después, desintégrados con el ojo al mar. Solo así tomarán en serio nuestras órdenes. El oxígeno de la Tierra puede causarles la muerte, pero con estas cámaras, evitarán la asfixión. Y los marcianos procedentes y negros, de un Egipto más civilizado que el nuestro, y cuyo progreso científico sobrepasa el de la Tierra, en más de 500 años, cometen, sin embargo, el mismo fatal error de que nos acusan. Pretender imponernos la paz de la fraternidad humana, por medio del terror y de la fuerza. Olvidar con veces a su adelanto, que la violencia sobre la venta de sus sueños, con veces a su adelanto, y cuyo progreso científica, No, 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 no. 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 No, 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 no.